Las cosas se ponen serias y podés más que nunca transformar tu realidad como vos querés. Bienvenidos a Venus en Capricornio y Mercurio en Escorpio. 5 y 6 de noviembre vamos a tener estos dos poderosos ingresos. Mercurio entra un poquitito antes que sea el 6, pero digamos como que empieza con esta energía. Así que les quería hacer este cortito y al pie para que tomen conciencia de la energía y qué pueden hacer al respecto. ¡Bienvenidos mis amantes estelares! ¡Mi tribu de gente rara! ¡Cuánto hacía que no tocaba la campanita! Entonces, es un dedito. ¿Es así? Te suscribís y te llegan toda esta información. Por ejemplo, este que se me ocurrió hacer ahora, entre una reunión y otra, dije ¿Sabe la gente lo que está pasando? ¿Estás sintiéndolo? Entonces se los voy a contar. Este ingreso de Venus en Capricornio está hablando del año 2022. ¿Por qué? Porque Venus en Capricornio se va a quedar hasta el 2022. ¿Tanto está Venus en un signo? ¡No! ¿Pero qué pasa? Como va a retrogradar en Capricornio, lo va a hacer en enero, entonces, ¡epa que es importante! Porque está marcando la tónica del comienzo de año. Entonces, estamos frente a un Venus en Capricornio, que ya tuvimos la luna nueva en Escorpio. Les expliqué por qué era importante, porque activa el nodo cuando entra Júpiter en Pisces, el nodo sur en Escorpio, los dos de agua. Venus entra en Capricornio, que es de tierra. Entonces, cuando los nodos pasen a agua y tierra, Tauro-Escorpio, va como a alinearse, porque además es el regente de Tauro. Y Júpiter entra en Pisces, que es su regencia y que es signo de agua. Mirá cómo se activa por todos lados el 2022. Así que todo lo que estamos viendo ahora tiene que ver con el 2022. A esto le agregamos que Mercurio entra en Escorpio, que siempre entra, está cerquita del Sol. Cercanito, cercanito, pero vos me haces equivocar. Cercanito, siquiera. Entonces, estamos cerca del Sol, entra en Escorpio. Y en Escorpio, Mercurio, es el investigador, el que ahonda, el que profundiza, el que va hasta lo más profundo. Que si no lo entiende, no lo sabe, no va a parar. Hasta que no lo entiende y no lo sepa, no te pasa. Entonces, esta conjunción es, vamos a hacer las cosas bien. ¿Y en qué? En la relación de los vínculos, en cómo habla el otro. ¿Qué me está diciendo el otro? No, realmente se destapa. No te podés guardar nada. Me vas a tener que decir la verdad. Porque recordemos que Venus en Capricornio no solo va a retrogradar, sino que va a tener dos eventos importantes para lo que sea ya el año 2022. Una es que va a ser el primer Venus Star Point, es decir, Venus en conjunción al Sol. Se van a juntar. Los Venus Star Point, este retrogradando, marcan una gran energía de concretar deseos. Pero imagínate que está en el signo de la realidad. ¿Cuánta más fuerza de que se haga real las cosas? ¿Cuánta más fuerza que lo que desees? Lo que pienses, se plasme. No queda otra. Lo vas a tener que hacer. Es decir, lo vas a hacer, tu deseo se tiene que concretar, y vas a ir por ellos. Es como esa energía de decir, mira, es el momento. Ya deja de idear, de planificar, de sentir. Hace. Y que tu deseo sea realista, comprometido. Que tenga esta pauta de veracidad. De estoy acá y sé de lo que estoy hablando. Entonces, es un momento de mucha revisión de vínculos. Porque como está retrogradando es, bueno, en este vínculo, ¿estás siendo sincero o sincera? ¿Realmente querés estar en esto o no? ¿Qué carajo estás haciendo acá? ¿Sí? Entonces, este Venus Star Point, que estamos ya empezando a sentir, porque entra en esta energía, que además es la energía de los eclipses, porque ya la luna nueva inauguró la temporada de eclipses. Siempre se inaugura la temporada de eclipses en la luna anterior. Y es un antesal en el 2000. Es decir, estás viviendo lo que estás sintiendo ahora, lo vas a sentir en el 2022. ¿Para qué te sirve esa información? Para entender, con Mercurio en Escorpio. ¿Entender qué? ¿Qué está hasta el final? Porque voy a decir, ¿qué signo es esto? ¿Y quiénes van a recibir? ¿Quiénes ya recibieron la comunidad cósmica de cómo trabajar esta energía por signo? ¿Sí? ¿Por qué preparándonos al 2022? ¿Por qué les dije que vamos a hacer todos estos dos meses del 2022? Digamos, del 31 de octubre al 31 de diciembre. Porque justamente todas las energías que se dan son la antesala. Entonces, si yo me avivo, las analizo, sé qué hacer, cómo las utilizo, tácate, voy al 2022 como quiero. Bueno, entonces, unite a la comunidad cósmica por Clawson, que ahí te voy a seguir mentoreando, además de darte el horóscopo. Entonces, esta energía es, primero siento que me quiero comprometer, y después voy a revisar esos vínculos. Y te cuento algo, ¿por qué la conexión de Venus y Mercurio? Porque hoy entran los dos pegaditos a un signo nuevo, tierra y agua. Pero resulta que Mercurio va a retrogradar cuando Venus está retrogradando y haciendo el Venus Star Point en enero, porque yo ya hice el mar de calendario, lo compraste en valor a mitad de precio, en prelanzamiento que sale en diciembre, aprovecha ahora el mar de calendario, que es cada día, de cada signo, es decir, tenés que pedir el de tu signo, yo no hago agenda general astrológica, no, a cada signo recibe la suya, con un golpe de vista por color, sabe cómo le va, cómo hago en Instagram el semáforo. Entonces, ahí vas a tener, ah, ok, ¿cómo me va a ir hoy? Y esta energía de Venus y Mercurio entrando juntos, a dos signos distintos, pero tierra y agua, que es la misma relación de elementos que los nodos, y los dos van a retrogradar en enero, y Venus ya está en el signo en el cual va a retrogradar, no se anticipa. Entonces, lo que estés sintiendo ahora, registralo, fíjate en qué cometés errores, para prevenirte el año que viene, con la forma que quieras, terapias, yoga, reiki, coach, mira tu carta, lo que vos necesites, para tomar el timón de tu vida, y no cometer y dejarte llevar por el impulso. Si vos ahora lo ves, el año que viene lo anticipaste. Entonces, ¿qué estás sintiendo ahora? Registralo en un cuaderno manuscrito, porque activa la relación entre los dos hemisferios cerebrales, registralo, y léelo para fin de año, cuando haga ser balance, o venir a Comedia Cósmica, yo se los voy a hacer leer. ¿Viste? Bien, vamos a utilizar una de las herramientas más poderosas, que es la alquimia. La alquimia era entender la manipulación de la materia, para ver, por segundo principio de correspondencia hermético, como es arriba, hacia abajo, como es adentro, hacia afuera, como yo puedo manipular la materia, puedo manipularme psicológicamente, o puedo cumplir los deseos, o puedo saber por qué reaccionó así. Eso se llama alquimia psicológica, y es lo que vamos a ver en el taller de alquimia psicológica. Por las dudas, generando tu abundancia, caput, sesiones paranormales, creo que ya está cupo lleno, ¿sí? Porque las sesiones paranormales traen sus experiencias. Entonces, vas a ver esto, y vas a, digamos, con alquimia psicológica, es una de las herramientas poderosas para que vos puedas ver en vos mismo, vos misma, cómo, digamos, manejar desde la materia, desde la psiqui, desde el astral, para poder alinearte a tu propósito, para llevar tus deseos a tu propósito, para lograr esta plenitud y armonía de la vida, que con este Venus tan fuerte, vas a revisar y revisar hasta que encuentres, qué es lo que bloquea tu armonía. ¿Bien? Bueno, vamos al final. Primero, gracias por quedarte hasta aquí. Excelente. Capricornio sigue para arriba. Porque además Venus, eso tenía que decirte, le va a hacer conjunción a Plutón. Cuando le pase y le haga conjunción a Plutón, que está en Capricornio, activa que lo que esté revisando, se transforma o se transforma. No hay vuelta atrás. Crisis de rotura de vínculos. Sobre todo, no solo a las relaciones, no solo sociedades, sino al patriarcado. Yo digo que para mí va a haber mucho que tiene que ver con roturas de patrones hacia el patriarcado, o temas que venimos en esta humanidad tratando de terminar. O no solo el patriarcado del feminismo, también al deber ser, a la imposición, al sistema, tal cual está. Como grandes luchas que se van a poder dar, y sobre todo a principio de año. ¿Por qué? Porque justamente Venus en Capricornio es la revisión del sistema, la revisión de los vínculos, cómo el sistema permite que las personas estén satisfechas, y Mercurio retrogradando va a decir, pero no estoy entendiendo cómo, hay algo que falta, algo tiene, algo tengo que ver. Cuando toque a Plutón, Venus, le dice, no, para. Venus es Star Point, me hago conciencia que me falta. Más que después toque a Plutón, no queda otra. O lo cambiamos o lo cambiamos. Y el que no, no va a sentir esta insatisfacción, o se va a dormir en sí mismo, y no va a querer ver lo que pasa. Se esperan grandes movimientos, no revolucionarios, sino cambios en los vínculos, en las relaciones, en el sistema, en los compromisos, cosas que se dijeron que se iban a hacer y no se hacen, o de repente puede venir que, no, está todo bien, y de repente, boom, cae todo de nuevo, otra vez a revisar qué hicimos mal, otra vez a fijarnos por qué dijimos que estaba todo bien, si no estaba todo bien. Hablo a nivel mundial y a nivel de tu vida y tu persona. Las dos cosas. Así que todo esto lo estamos sintiendo ahora. Capricornio lo va a sentir genial. El que puede estar resistiéndose ante esto bastante es el mismo Libra, porque esto de revisar los vínculos, de ver lo que el otro le hace, le cuesta. Así que yo diría que estarían ahí las dos puntas. Bueno, te espero en la comunidad cósmica para que sigas pudiéndolo trabajar. Gracias por estar ahí. Besito y no a la bolsa.